En el día de hoy, en horas de la mañana, hemos presentado ante la Fiscalía Local una solicitud pidiéndole al fiscal de turno, no sabemos todavía qué fiscal se va a hacer cargo del tema, pero pidiéndole al fiscal de turno que investigue respecto de los recursos que en su momento el ENIM le entregó a empresas del Grupo Más Energía, concretamente a Renesa Refinadora Neuquina Sociedad Anónima y a Pasa Petrolera Argentina Sociedad Anónima. Este pedido tiene fundamento en distintas manifestaciones que hemos podido advertir en medios incluso hasta nacionales, partiendo del mismo ministro Julio De Vido, que dijo en un momento que iban a mandar los antecedentes de Petrolera Argentina y de Renesa a la CIGEM para que investigara cuál era el destino que se habían dado a los 182 millones de dólares que por el plan Refino Plus se les habían aportado a estas empresas y que en el caso de que hubiese desviación de los fondos iban a hacer las denuncias penales correspondientes. Ha habido otras publicaciones en las que concretamente se ha imputado fraude, de hecho en la revista 23 el título a una nota que se hace sobre la utilización de estos recursos dice, justamente hace referencia a la palabra fraude. Nosotros como concejales, Martínez, concejal en Plaza Huínculo, concejal de Cutralcó, hemos coincidido en la necesidad de presentar esto al fiscal, porque además esta es una obligación que tenemos, está expresamente indicada en el Código Procesal Penal. Ustedes saben que el Código Procesal Penal de la provincia del Neuquén entró en vigencia en enero de este año, de modo que es un código muy nuevo, no es una norma vieja, y dice que cuando funcionarios en el ejercicio de su función tomen conocimiento de la presunta comisión de un hecho delictivo tienen la obligación de denunciarlo. Así que en el marco de esta obligación, y además porque esto, bueno, después Andrés ampliará en lo que considere pertinente, pero hay un reclamo de una parte muy importante de la sociedad que estos recursos se investiguen. Uno lo ve en el pedido que hace la gente a diario, cuando uno se encuentra en la calle, cuando conversa, bueno, en el caso de Andrés por allí, que trabaja, o que tiene un medio, los reclamos que a veces se hacen en los medios públicos, así que bueno, lo que planteamos es que se investigue si existe una desviación de los fondos, y los fondos no fueron utilizados para lo que deben ser utilizados, y habrá que accionar. Hemos escuchado a los directores, intendentes primero, los directores de Lenín, tanto de Cutracó y Plaza Huíncul, que lo que se viene haciendo en el ente es correcto, que vienen haciendo bien las cosas, y la verdad que cualquier ciudadano de Cutracó y Plaza Huíncul sabe que por lo menos hay muchísimas dudas de lo que ha pasado con los dineros de Lenín. Como dice Carlos, es la plata de la gente, muchos funcionarios y candidatos están hablando de qué se hace con la plata de Lenín, o qué harían con la plata de Lenín. Hasta ahora la gente tiene mucha distancia con el ente, se ha trabajado, creo yo, por lo menos es lo que vengo viendo hace muchos años, para que a la gente no le interese lo que pasa con la plata de Lenín. Nosotros encontramos en el Grupo Más Energía, por lo menos, muchísimas dudas. Queremos transparencia, y la única forma de buscar esto es ir a la justicia. Apelamos a la justicia a que trabaje, obviamente, con relación a este tema, y que esté a la altura de las circunstancias. Saben que esto es que se tiene que investigar, por lo menos eso, saben que hay muchas dudas sobre lo que ha pasado con el Grupo Más Energía, de lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, saben que ya hubo un despido masivo hace pocos meses, entonces por ahí es difícil. No podemos lograr que nos acompañen los demás concejales, tanto de Huíncul como de Cutracó, entonces es difícil hablar de estos temas para los intendentes, tanto para Río Ciego como de Anastasio, eso es un tema que los pone bastante nerviosos. ¿Y a partir de ahora no les da un poco de miedo que sigan a tener amenazas o aprietes? No, miedo nunca. Miedo se le tiene a Dios, cuando uno es una bacana. Hay que decir que este grupo fue el que más beneficio ha tenido hasta ahora de los créditos de Lenín, y nosotros queremos saber qué pasa, y si en Lenín está todo bien, bueno, que abran las puertas. O sea, me parece que lo que podría venir después de esto es el pedido, que nosotros estamos trabajando también desde nuestro bloque en Plaza Huíncul, que creo que también lo va a volver a presentar Carlos Incutralcó, es un pedido de auditoría. Si está todo bien, abran las puertas, porque eso es lo que estamos buscando. Yo repito lo que dijeron, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Creo que se ha trabajado durante muchos años, no tan solo en estas gestiones, sino en las anteriores también, para que al vecino común de Jutralcó y Plaza Huíncul no le interese nada lo del ente. Entonces, me parece que hay que ver qué pasa. Y repito, si está todo bien, abran las puertas.